Entre 1900 y 2000 los mexicanos hemos ido a las urnas en 21 ocasiones para elegir presidente de la república y nunca antes alguien se había dado a la tarea de recopilar todo tipo de propaganda electoral con la que los políticos han seducido a los ciudadanos. De esto se trata la siguiente pieza. A lo largo de 100 años los mexicanos hemos escuchado las mismas promesas. Que en los hechos siempre estará apoyada por su amigo el presidente de la república. Por eso estamos proponiendo desarrollo económico con rostro humano. La educación pública sea gratuita para todos los habitantes del país. Y lo que es peor, los partidos políticos las han plasmado sin recato en todo tipo de objetos. De eso se trata la muestra de Porfirio Díaz a Vicente Fox, propaganda electoral en México durante el siglo XX. Aquí entramos, digamos, en la sala donde empieza el recorrido cronológico por las 21 campañas electorales, federales que se desarrollaron en el siglo XX para elegir presidente de la república. Para Juan Manuel, la historia de un país se cuenta a través de sus objetos. Y son estos los que por sí solos toman la palabra. Hay botones, digamos, desde Porfirio Díaz, por ejemplo, aquí vemos uno que está en el centro, que es un botón de la campaña de 1910, de la emblemática campaña de 1910, en el que se ve a Porfirio Díaz y Ramón Corral, que compiten contra Madero. Acá tenemos los de Ávila Camacho de los años 40. Están muy emparentados con las insignias militares en un momento en el que los soldados eran muy importantes. Aquí están también los cigarros que repartía Gustavo Díaz Ordaz, las semillas que sembraba a su paso Miguel de la Madrid, el sideral por cerveza que obsequiaba Ernesto Zedillo, los eternos discursos de Luis Echeverría, las rimas de campaña de López Portillo, los corridos de Cuauhtémoc Cárdenas, los finos aretes que repartía el galante Madero, el útil tortillero de Carlos Salinas de Gortari, y el costurero con el que ilvanaba sus discursos Vicente Fox. Pero en 100 años la mercadotecnia política no ha logrado descubrir el hilo negro. Estos son boletos de la década de los 40, cuando el naciente pulpo camionero llevaba sobre ruedas su relación con los candidatos. Placas para automóviles, los primeros lemas de campaña. Quizá el primero y el que más recordamos es el emblemático de las campañas, es digamos el de Ávila Camacho por la unidad nacional, o luego el de Luis Echeverría arriba y adelante, y luego ya la solución somos todos. Y si andaba de suerte hasta la lotería se sacaba. Claro, si suerte es encontrarse la cara de Miguel de la Madrid en un juego de mesa. Los juegos de lotería que vemos aquí, que utilizó Miguel de la Madrid en su campaña de 1982, donde entre las figuras de la historia patria aparece el candidato, como una de las tarjetas del juego, junto a Miguel Hidalgo o el ángel de la independencia o la bandera nacional. Esta muestra también revela la evolución del cartel mexicano, que mutó de la estética proletaria de finales de los 40 al coqueteo con la era soviética. Entre toda esta estética está mezclada la estética clásica del cartel popular mexicano, vinculada al cómic, a la historieta y a la gráfica popular comercial. O este otro cartel, que también es muy interesante gráficamente, que recuerda, digamos, la estética del cartel soviético, para dar esta idea de las masas y del líder en el centro saludándolas. De 1900 al 2000 la política mexicana no ha cambiado nada. Si usted pensaba que el primero en bailar frente a las cámaras había sido Francisco Labastida, se equivoca. En la década de los 20 lo hizo Calles. En ese entonces la plataforma política se plasmaba en cuadernillos. Hoy se hacen CDs. El bono para el financiamiento del candidato derivó en tortibono o en el boleto para la rifa del auto. Son 2000 objetos recopilados en los últimos 40 años. No tengo exactamente el dato de cuándo fue el primer llavero, pero aquí hay una colección de llaveros de este periodo, ¿no? Del periodo este de 1940 a 1982. Programas políticos, el ideario de Luis Echeverría. Los discos donde hay discursos del candidato, canciones, lemas, programas, etc. Esta pieza, por ejemplo, puede considerarse el primer spot político. Esta es una impresión en vidrio de la entrada de Madero a la Ciudad de México cuando viene de Ciudad Juárez y se utilizó en la campaña de 1911. Estos se proyectaban en el cine. Estos se proyectaban en el cine, exactamente. Todo está aquí como muestra de las 21 ocasiones en que hemos sido llamados a las urnas para elegir presidente. Plumas, encendedores, pizapapeles, mandiles, juegos de memoria, de naipes, abanicos, matracas, vasos y pósters que gritan las mismas consignas. Vota por mí, el cambio soy yo. Justicia es social para todos. Es un siglo de parafernalia que nos recuerda con enorme simpleza que desde hace 100 años los políticos de todos los partidos nos han ofrecido las mismas cosas. Que desde hace 100 años los mexicanos hemos escuchado las mismas promesas. Muchas gracias, Javier. Esta muestra estará en el Museo del Objeto hasta el último día de agosto y está abierta de miércoles a domingo en Colima 145, allí en la Roma. Vale muchísimo la pena que nuestros amigos del auditorio vayan a visitarla. Y allí estaremos, Colonia Roma, Colima 145. Así es, Javier. En el Distrito Federal, desde luego. De miércoles a domingo. Gracias. Gracias. Bueno, Daniel Sanjeado con la investigación de esta noche.